Bueno Juan, se terminó el mes con un remate más que importante porque es un remate aniversario donde al principio fue un gran desafío, hoy está todo concretado, creo. Sí, la verdad que muy contento, muy agradecido a todos. Bueno, ustedes, José, todas las personas que nos acompañan y nos han acompañado. Realmente ahora vamos a aprovechar a organizarnos, a organizar los papeles, a ver que todos lo cuadren, pero realmente fue bastante activo porque entre el jueves de la semana pasada y hoy miércoles en 7 días se dieron 3 remates, remates grandes, tuvimos suerte. Llovió anoche, hoy, pero el remate se pudo dar, se pudo vender todo, me quedan todas esas vacas, no quedará nadie, sin embargo llegás a las vacas y uno y otro y otro y otro y se vendieron. Y bueno, recién acabamos de vender las vacas que habían quedado sin vender, 7.500, te cuento también, el otro lote nos quedan otras 20, que ahí tengo una oferta y bueno. Pero bien, contento de poder trabajar, de poder estar, digamos así, acompañado de toda la gente que está de alguna manera cerca con nosotros y acá en el Cacharí nos han atendido muy bien, viste que tenés una calidez, lo mismo que en la Madrid, especial, viste. Estuvimos allá en la Madrid, que las chuletas de cerdo, que esto, que el otro, acá nos hacen una vaquillona con cuero, viste. Son pequeñas cosas que uno se siente muy a gusto, así que muy contento, muy contento y muy agradecido. Bueno, creo que el clima de cordialidad hace todo lo que es a un remate feria, que hoy con una presentación de tanto el macho como el hembra, es muy, muy buen ternero. Sí, sí, la hacienda de Cacharí es conocida, es destacada, así que de alguna manera, no es que uno se sorprenda, disfrutás viéndolos, pero sabés que venís a Cacharí, la calidad está garantizada, es muy linda hacienda. Así que bueno, los valores, algún ternero rozó los 24 pesos, está más tranquilo en general todo, uno lo nota, pero hubo muchos terneros también de 4.300, 4.400, 4.200, 4.300, bueno, contento, bien. Y el día que realmente no fue un día que haya ayudado para nada, te diría, un día difícil, un día primero de lluvia y después un frío bárbaro, viste, la verdad, viento y frío, así que, bueno, la gente se quedó y bueno, ya te digo, contento, terminamos un mes, un mes, digamos, muy productivo, muy provechoso, ha llovido, hace 10 días estábamos que no había llovido nada, así que bueno, veremos acá para adelante cómo nos sigue tratando la actividad, ¿no? Bueno, a prepararse para lo que viene, esperemos que siga acompañando el tiempo, porque la lluvia dicen que es un buen ministro de Economía. Sí, sí, tiene que llover, en el campo siempre te tiene que llover, pero bueno, en las zonas de cría y en invierno tiene que venir medio en cuota si fuese posible, pero bueno, viste que el clima igual pasará lo que tenga que pasar, uno de alguna manera tiene sus deseos, pero después en el clima es poco lo que se puede hacer, así que simplemente acomodarnos, tratar de alguna manera de adaptarse y bueno, es importante la lluvia, como vos bien decís, algo ha llovido y bueno, seguiremos copiando un poco el terreno, viste, tenemos que ser como con tener buenos amortiguadores para ir viendo a ver qué va pasando y nosotros adaptándonos, pero bueno, contentos y contentos de poder trabajar también. Gracias, Juan, y bueno, felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre nos acompaña, el señor Cameraman, que siempre tengo que tener un espejito ahí para mostrarlo que nunca sale, pobre Cameraman, esto como dicen, viste, el que toca nunca baila, dicen, no, y bueno, este también, pobre, se cuenta que el que filma no sale. Así que bueno, muchos cariños, muchas gracias a todos.